¡Hola amigos! Acompáñenme a tomar mi primera foto instantánea con esta Instac Mini 11. Lo primero le voy a poner las pilitas y cuando ya esté lista le pongo la correita y sobre todo las fotitos. Está súper sencillo y ya está listo para tomar su primera foto. Tenemos que revisar siempre el contador y... Recuerden que la primera siempre es de prueba. Ahora tomé mi primera fotito y así quedó. La tomé de mi escritorio y me encantó el resultado. ¡Suscríbete al canal!